¿Me escuchan? Hermanos de Perú Les hablo por medio de la telepatía Sé que en estos momentos están pasando por una crisis política Lamentablemente los políticos vuelven a afectar la tranquilidad de un país Y están en todo su derecho de alzar su voz de protesta Ya que todo el mundo tiene derecho a reclamar Pero lastimosamente estamos confundiendo la marcha pacífica con la violencia No es justo que arriesguen sus vidas y la vida de los demás Ustedes son libres de reclamar por sus derechos y por lo que no les parece Pero no es necesario lanzar una piedra contra alguien Solo porque no está de acuerdo con su ideología Recuerden que la democracia es respetar la opinión y preferencia de los demás Lamento mucho por los fallecidos en Andahuayla Y espero que esto termine pronto No nos matemos entre peruanos por favor Al contrario Sin usar la violencia Los oídos se prestarán a escucharlos Que nadie le quite sus derechos Pero no afecte la tranquilidad de otros Ustedes pueden hermanos Ojalá pronto encuentren la paz Y tranquilidad que se merecen ¡Fuerza Perú!